Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? En mi caso, yo pondría al asesor presidencial Steve Bannon. Creo que el hecho de que haya sido removido del Consejo Nacional de Seguridad, donde se había colado por la puerta de atrás aparentemente sin un entendimiento claro del presidente, muestra que esta corriente que ha sido identificada con la búsqueda de la destrucción del Estado benefactor, de la línea dura de migración, del aislacionismo internacional de los Estados Unidos, está perdiendo terreno frente a esta sección mucho más globalista. Así que vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Xavier Vila, ¿para quién fue esta semana una semana horrible, una semana fatal? Bueno, pues yo me quedo con Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos, que unilateralmente ha orquestado un cambio en las reglas de la Cámara para que hoy se pueda confirmar a Neil Gortzhoff como nuevo miembro del Tribunal Supremo. Es un día triste para el legislativo norteamericano, que por años vamos a recordar, porque esto acaba con el filibusterismo, que no es estrictamente malo, pero cambia las reglas de un modo, sin negociar, que rompe con toda la idea de la democracia norteamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!